Tienes que entender muchachos, igual como usted está obsesionado con esa tipa, ella está obsesionado con una definición de un hombre, ella está obsesionado con la idea de un hombre, tiene ideales que ella piensa yo, ese es mi hombre de mis sueños. Usted puede completar esos ideales. Si usted completa los ideales que muchas mujeres desean en un hombre, usted se va a convertir en el hombre de los sueños de muchas mujeres, por ejemplo, sea hombre. Algo tan fácil, mantente en tu marco masculino. Tienes que entender que los opósitos se atraen, son como magnetos, muchachos. Y si usted actúa muy femenina, no vas a atraer muchas tipas. Y si vas y me estás pensando, oh, pero qué tal este artista y este, muchachos, son artistas, son famosos, tienen dinero, cosas que usted no tiene. Usted es un hombre irregular y tienes que pensar, si quieres una tipa para largo plazo, las mujeres andan buscando hombres masculinos. Tienes que reenforzar esos rasgos, esos talentos, siendo fuertes, siendo valientes, siendo confiados, siendo un protector, siendo un proveedor. Esos son rasgos y atributos masculinos que usted debería de forzar, ser parte de usted y reenforzarlos y enseñarlos. No tenerle miedo. Muchos hombres le tienen miedo a ser un hombre porque dicen, oh, eso es machista. Eso no es machista, muchachos. Y te prometo, no me importa qué tan feminista sea esa tipa. Cualquier mujer quiere estar enfrente de un hombre que sea masculino, que me lleva al número dos. Vístete bien. Tienes que pensar, igual como usted quiere una tipa que sea bonita, que sea bella, que usted puede enseñarle a sus amigos, a su familia, a todo mundo, porque está orgulloso de que tan bien se ve, ella está pensando lo mismo. Ella no te va a querer enseñarle a sus amigas. Te ves como un vagabundo, te ves sucio, te ves desgastado, muchachos. Ella quiere un hombre que ella puede tener y estar orgulloso de él. Yo, este hombre se mira guapo, este hombre se mira bien. Por eso vistiéndote bien es tan importante. Ayuda con esa primera interacción encima de cada vez que usted conecta. Y esta es la cosa tan loca que yo siempre les digo. Muchachos, sí, tu ropa es importante, tu corte de pelo es importante. Todo esto es importante. Pero hay cosas fáciles que puedes hacer. Por ejemplo, la cosa más rápida que puedes hacer para impresionar a una persona es como hueles, tu higiene, tu aseo. Y muchos de ustedes no se están poniendo ni una fragancia por la mañana. Ponte a pensar así. Si usted huele rico, haz algo delicioso. Cada vez que ella te introduzca a una nueva amiga, esa amiga le está imprentando una cosa positiva en cuanto la conoce. Esa amiga está pensando, uy, qué rico huele este tipo. ¿Y qué sabemos nosotros? Si ella te juzga por un lente positivo, después de eso, todo lo que juzgue, ella lo va a ver positivo. ¿Me entiendes? Esto se le llaman el hero effect. Este es un atributo psicológico. Por esto, muchachos, tienes que oler bien. Y eso es lo que yo hago con Santa Lucía. Con mis fragancias de Santa Lucía, todas son diseñadas en Francia. Los mejores aceites del mundo. Y cada fragancia, muchachos, yo la diseñé, las tres, para una ocasión diferente. Tenemos la de amor, para relaciones. Gala, que es la elegante. Azabache, que es la fuerte, la poderosa, la masculina, muchachos. Y cada fragancia, yo escogí cada nota específicamente, muchachos, para asegurarme que usted se mire mejor, para asegurarme que usted huele rico. Nuestras fragancias son únicas. No vas a hallar ninguna otra fragancia como la de nosotros. Y si realmente quieres dejar una nota positiva en todas las personas que conozcas, tienes que oler diferente, tienes que oler rico. Y eso es lo que te da Santa Lucía. Si quieres chequear Santa Lucía, muchachos, te voy a dejar el link a nuestro set allá abajo. Y no voy a parar ahí. Si cliqueas el link, te voy a dar un descuento del 40%, que es ridículo, prácticamente regalado. Te estoy dando el set sin ningún tipo de profit. Y no voy a parar ahí tampoco. Te voy a regalar tres de nuestras nuevas botellas de travel case que van a venir pre-rellenadas con nuestra colección privada, nuestra colección blanca, queriendo decir que si compras hoy, vas a recibir seis fragancias diferentes para que huela rico y único todos los días de la semana. Muchachos, esas tres botellas es un valor de 150 dólares. 150 dólares gratis. Encima del 40%. Eso es una locura. Y si quieres chequearlo, te voy a dejar el link que está allá abajo. Tres, trátala bien. Ábrele las puertas. Sé todo un caballero. Muchos hombres piensan, oh, eso es muy cursi. Eso no es para mí. Eso es muy nenek. No, muchachos. Si puedes ser un hombre masculino y tener un lado suave o emocional para conectar con ella, te prometo, vas a ser el hombre de los sueños de cualquier mujer. Porque las mujeres son emocionales. Y tienes que poder conectar con ella emocionalmente primero. Y cuando conectes con ella emocionalmente, ahí es cuando le escribes las letras. Le das las rosas, los regalitos. Y esto es lo importante. No seas el torpe que lo hace al revés. Que ni la conoces. No hay ninguna conexión emocional. Y ya le estás mandando flores y letras y esto. Muchachos, te ves desesperado. Tienes que ser la conexión emocional primero. Asegúrate que ella está atraída a ti. Y ya cuando la tienes atraída, ya están saliendo. Puedes enseñar ese lado emocional que me lleva al número cuatro. Toma iniciativa. ¿Qué te dije? Tienes que reenforzar tus atributos masculinos. Y liderazgo es uno de ellos. Por esto, muchachos, usted debería ser el primero en hacer el movimiento. El primero en hablar con ella. El primero en preguntarle por su número de teléfono. El primero en mandarle ese DM. El primero en hacerle una cita. El primero en llevarla a una cita. El primero en hacer un movimiento sexual. A besarla, abrazarla, lo que sea. Aquí está lo importante. Tienes que tener inteligencia emocional. Si haciendo todo esto primero, la va a enamorar. Porque va a ver, yo, ese es un tipo de hombre que sabe lo que quiere y va a agarrar lo que quiere. Te prometo, cualquier mujer va a amar esto. Pero, si usted nota que usted siempre está haciendo todo lo primero. Y usted toma iniciativa en todo. Y usted nota, ella nunca me dice, oh, quiero ir a otra cita. Oh, estoy loca por verte otra vez. Y usted siempre es el que está haciendo todo primero. Aquí, aquí ya te están viendo la cara de torpe. Y usted lo está usando por esto, muchachos. Tienes que tener inteligencia emocional. De no solo tomar iniciativa, pero también ver cómo ella recibe estos mensajes. Que me lleva al número cinco. Siendo honesto. Si hay algo que no te gusta, muchachos, tienes que decirlo. Y aquí es a donde muchos hombres pierden. Porque tienen miedo que la van a perder. Oh, no le puedo decir que no me gusta esto. Oh, no le puedo decir. ¿Y qué? Muchachos, tienes que ser honesto. Siendo honesto, otra vez, siendo uno de esos atributos masculinos que debería de reemforzar, porque te hará más atractivo. Dile lo que no te gusta. Lo que no aceptas. Y si aceptas, ¿cuáles son tus boundaries? ¿Cuáles son tus límites, muchachos? Que no aprecias. Sé honesto. Y si a ella no le gusta y se va, mejor. Porque quiere decir que esta tipa te va a dar un dodo de cabeza a largo plazo y te ahorraste tu energía.